El tiempo no vuelve a tener segundos otra vez Se mide el ritmo en el que estás bailando Yo te tengo en la mirada desde que llegué Tiembla el pulso si estoy apuntando Al ver tu tatuaje, perdí mi coraje Que un trago me relaje, que te quiero hablar Y si logro que el cielo te acerque y bailemos Yo voy a rogar Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hace tu falda con tu maquillaje Me estoy muriendo pa' que sea las 12 Sé que tu boca roce con mi boca y no sé tú Pero yo quiero esta noche con voce Caipirina y goce Porque mi niña yo qué suerte tuve De haberte conocido la noche perfecta Salieron las estrellas, pero no las nubes Si tú pudiste ver todas mis indiretas Que suene una canción más lenta Que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hace tu falda con tu maquillaje Así cerquita yo agarro tu cinturita Loco por esa boquita que aún no puedo besar Mami paremos el tiempo, disfrutemos el momento Otra como tú sé que no voy a encontrar Bailemos esta canción Quiero verte en slow Te acercaste un poquito y me subió la presión Vamos entrando en calor Lava saliendo el sol Sé que estamos sintiendo lo mismo los dos Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hace tu falda con tu maquillaje Yeah Que suene una canción más lenta Yeah 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 Ya Yeah Yeah Gracias.